La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó una sentencia del juzgado de Castro que multa con 500 UTMs a la empresa salmonera Ibermar S.A. por la entrega de información no fidedigna a Cernapesca, esta vez en lo relativo al conteo del Piojo de Mar o Caligus en uno de sus centros de cultivo en Chiloé, uno de los indicadores sanitarios relevantes que debe informarse a este órgano fiscalizador. Para la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, esta sentencia confirma la relevancia de entregar información veraz a Cernapesca para que de esa manera se pueda tomar las medidas de control que garanticen la sustentabilidad de la acuicultura en el país. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, como un órgano fiscalizador, requiere tomar decisiones para mitigar los riesgos, tanto ambientales, tanto operacionales, tanto en la pesca como en la acuicultura, requiere de tener la mejor información disponible. Por lo tanto, es muy importante que los fiscalizados entreguen información fidedigna para que nosotros podamos hacer nuestra mejor acción para promover la sustentabilidad del sector. Es muy relevante lo que ocurrió ahora con los tribunales en que está poniendo en valor la entrega de información fidedigna al Cernapesca y está reconociendo la relevancia de esta práctica. Por lo tanto, invitamos a todos los fiscalizados a tener en consideración que la entrega de la información que está establecida en los diferentes reglamentos, resoluciones, decretos, es tremendamente valiosa para nosotros y que tiene que ser certera, que tiene que ser fidedigna para poder tomar las mejores decisiones y contribuir a la sustentabilidad de la pesca y la acuicultura. Esta multa a la mencionada empresa salmonera en Isla de Chiloé se suma a la sentencia del Tribunal de Punta Arenas, región de Macallanes, que sancionó la entrega de información no fidedigna de una empresa productora de salmones con una multa en su tramo máximo de 3.000 UTM por aplicación del artículo 113 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Así también, especial importancia tiene la aplicación de la referida disposición porque permite aplicar junto a la multa la sanción de suspensión de operaciones hasta por dos ciclos de cultivo consecutivos, sanción que se ha solicitado aplicar por vía de la apelación en la referida causa de Macallanes y en Puerto Aysén, en una causa por subreporte de Caligus aún pendiente de tramitación en primera instancia.